hola hola muy buenas mi gente aquí estamos tenemos un lienzo de 50 por 50 vamos a trabajarlo con nuestra pintura del pudding ok pues nada vamos a rellenar primero el lienzo de esta forma echando unas cucharadas así de colores suaves que vamos a usar de base hoy el tutorial va a ser bueno para la gente sobre todo lo dedico a mi gente que le gusta los efectos de las texturas para los amantes de los efectos hoy vamos a sacar unos efectos muy chulos muy chulos ok pues nada con el secador esta vez voy a llevar la pintura que puse en todo el lienzo de esta forma repartiendo los colores en el lienzo ok ahora las partes que no llegó la pintura pongo algo de blanco así y después vuelvo con el secador para repartir bien 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 porque después ya no hace falta ni estirar ni nada ok ahí de esta forma sólo al secador para llevar la pintura en todo el lienzo perfecto pues nada hoy voy a poner otro color encima arrastrándolo con el papel como ya lo vimos en el vídeo anterior algo sencillo con unos papeles una cuchara de pintura encima la mesita apoyo ahí y arrastro así todo el lienzo algo sencillo donde no se gasta nada de pintura y se puede trabajar tranquilamente no quería poner algo oscuro porque ya tengo muchas obras con el color ahí oscuro encima que queda bien la verdad pero quería cambiar un poco y poner un color diferente esta azul también me gusta pues inclino un poco no para que baje la pintura porque no no hay con el secador era suficiente sólo para que baje un poco el color azul ahora mi gente cojo con una pintura color morado pongo aceite y lubricante ahí y con un palito voy poniendo ahí en la obra llevarlo todo para sacar efecto célula pero con un color fijaos bien está abriendo gracias al aceite y lubricante que puse en la pintura color violeta hasta aquí esto lo vimos en el vídeo anterior ok pues hoy vamos a hacer algo más algo más interesante que provoca más efectos todavía fijaos cómo está abriendo perfectamente ahora con una cuchara pongo aceite y lubricante y el palito por la parte fina y ahí donde el centro donde puse la gota el color violeta vuelvo a poner el aceite y lubricante sólo con la punta fina del palito suficiente y se abre mucho más la célula encima provoca unos efectos espectaculares que lo vamos a ver podéis trabajarlo de esta forma porque en el principio cuando pones el color y el aceite y lubricante a veces no coges no pillas el aceite y lubricante entonces no provoca célula buena entonces de esta forma volviendo a poner sólo con un palito el aceite y lubricante en el centro provoca más efectos todavía y lo vais a notar y ver gente fijaos hecho así el color violeta que lleva aceite y lubricante y ahora con un palito con aceite y lubricante pues fijaos fijaos por favor como se abre no sólo que espanta el color no no encima provoca más efectos que lo vamos a notar fijaos por favor fijaos el resultado como se abre como afecta al aceite y lubricante para crear más efectos aquí pues veo margaritas puedes hacer margaritas puedes hacer ojos puedes hacer medusas es que una maravilla se disfruta encima los efectos la textura son microscópicos de verdad fijaos bien microscópicos cuanto más te acercas a la célula pues más gusta todavía algo forma 3d que se ve y así puedes hacer abstractos y cosas bonitas de esta forma nada más aquí en un cuadro de 20 o 30 por 30 se puede hacer 3 3 células y bien grandes y sale de lujo pues mirar ahora ya la obra está seca está seca fijaos cómo quedaron los efectos no se movió nada todo intacto y fijarse voy a acercarlo bastante bien para que se fija mi gente sobre todo por la textura del lienzo la textura del la célula que no se mueve nada no hay efecto hay un agujero ni hay movimiento ni nada la manera de rellenar el lienzo era muy buena y encima no dañó el aceite lubricante no daña cuando usas muy poco justamente en el palito fino que puse en la parte fina y fijaos por favor una belleza unos efectos 3d espectaculares y qué manera no añadimos nada raro nada de otro mundo sólo con aceite lubricante fijaos aquí belleza total es que cada célula aquí cuenta algo tiene la verdad un lujo total y se puede hacer por la técnica muy sencilla pues nada mira aquí otras margaritas espectaculares ok pues esto una menestra de efectos que regale regalo a mi gente y ojalá que os gusta ok quedamos con esto y hasta la próxima